Música Hoy estamos visitando las obras de la ciudad en las futuras salas velatorias de Granadía Buenacasco. Una propuesta que pretende dar la solución a una de las demandas que nos pedían los vecinos de esta zona del municipio. Como ven, las obras avanzan a buen ritmo. Estamos hablando de dos salas velatorias, que son las que se están construyendo en estos momentos, y una sala de tratamiento del cadáver. No solo va a ser el propio edificio, como ustedes ven a mi espalda, sino también la zona donde nos encontramos se va a habilitar para aparcamiento. Lo que se trata es de ofrecer un buen servicio a toda la ciudadanía en unas salas velatorias municipales, y que den respuesta a esa demanda de la población. No van a ser las únicas que se van a construir en Granadía Buenacasco, porque el siguiente paso va a ser finalizar las salas velatorias de Chimiche y construir las salas velatorias de San Isidro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!